Bienvenido a una lección sobre caminos Euler y circuitos Euler. Un camino de Euler es un camino que utiliza cada borde en un gráfico sin repeticiones. Siendo un camino, no tiene que volver al vertex de arranque. Mirando este primer gráfico aquí, hay más de una manera de formar un camino Euler. Por ejemplo, si comenzamos en vertex C, pasamos de C a B, de B a A, de A a C, y de C a D. Este es un camino Euler porque usamos cada borde exactamente una vez sin repeticiones. Para mostrar el camino podemos usar flechas como hicimos aquí, o a veces ver a los bordes numerados. Por ejemplo, aquí tendríamos uno, dos, tres y cuatro. No confunden este número con el peso de los bordes. Mirando nuestro segundo ejemplo aquí, si comienzamos en vertex A podríamos ir de A a B, B a C, C a A, A a B, y de A a C. Así que, de nuevo, comenzamos en A, terminó en C, utilizamos todos los bordes exactamente una vez. O, de nuevo, si numeramos estos, tendríamos uno, dos, tres, cuatro y cinco. En Euler circuito, en Euler circuito es un circuito que utiliza cada borde en un gráfico sin repeticiones. Ser un circuito, que significa que debe comenzar y terminar en el mismo vertex. Así que un camino Euler no tiene que comenzar, y terminar en el mismo vertex pero un circuito Euler. Así que, por ejemplo, si comenzamos como diga vertex B, podemos ir de B a A, A a E, volver a B, a C, a D, y de B. A E, y volver a B aviso como comenzamos en B, terminamos en B, y usamos cada borde exactamente una vez. Así teníamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Pero no todos los gráficos tienen caminos y circuitos Euler. Lo que nos lleva a Euler ruta y circuito teoremas. Un gráfico contenerá un camino más grande si contiene al más dos verticales de grado extraordinario. Un gráfico contenerá un circuito Euler si todas las vérticas tienen incluso grado. Aviso como estos teoremas no nos dicen. ¿Cómo encontrar el camino o el circuito de Euler? Solo nos dice si existe uno. Y solo para revisar, recuerda que el grado o valor de un vertex es un número de bordes que se encuentran en el vertex. Echemos un vistazo a algunos ejemplos más. Queremos determinar si cada gráfico tiene una ruta Euler, y si tiene una, queremos encontrar una ruta Euler. Así que de nuevo, recuerda que primero vamos a verificar para ver si hay más de dos verticales de grado extraordinario. Mirando nuestro primer gráfico aquí, aviso como vertex B tiene grado 2, también vertex A, e y D. Pero vertex SIF tienen grado 3. Aviso como satisface el requisito de tener un camino Euler. Tiene dos vérticos de grado extraordinario que está bien. Para que podamos decir que el gráfico tiene un camino más puro. Y ahora dejemos encontrar uno. Queremos comenzar en un vertex y formar un camino, que utiliza cada borde exactamente una vez. Digamos que tratamos de comenzar en vertex B podemos ir de vertex B a vertex A. Vertex A a vertex F, y vertex F a vertex E, E a D, D a C. Y ahora tenemos un problema. Si pasamos de C a F, tenemos que retrocesar, estamos utilizando E más de una vez para volver a B si vamos a B. Ahora no hemos usado E con par S, así que nuestro camino actual no va a darnos un camino Euler. Así que vamos adelante y vuelva a intentarlo. Recuerda el teorema que nos dice si tenemos un camino, no nos dice cómo encontrarlo. Ahora comience a vertex E intentemos ir a D, y luego E, y luego F. Vamos de nuevo a C, y luego de C a B, B a A, y A a F creo que lo encontramos. Comenzamos en C y terminamos en F. Y usado cada borde exactamente una vez. Así que, otra vez, teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y estamos hechos. ¿Para qué podemos decir que el camino de Euler sería C, D, E, F, volver a C, B, A, F? Ahora deje mirar nuestro segundo ejemplo. Comenzaremos determinando el grado de cada vertex. Aquí tenemos grado 3, aquí tenemos grado 3. Aquí tenemos grado 3. En realidad hemos hecho ahora porque recuerda que podemos tener más dos vérticos de grado extraordinario. Para que podamos parar aquí y decir el gráfico no tiene un camino Euler. Ahora dejemos revisar los circuitos Euler. Un gráfico contenerá un circuito Euler si todas las vérticas tienen incluso grado. Queremos determinar si cada gráfico tiene un circuito Euler, y si tiene un, queremos encontrar un circuito Euler. Comenzaremos determinando el grado de cada vertex. Tenemos grado 2, grado 2, grado 4, grado 4, grado 2, y grado 2. Todas las vérticas tienen incluso grado. Por lo tanto, este gráfico tiene un circuito Euler. Así que ahora encontraremos un circuito Euler para empezar en un vertex, formar un camino con todos los bordes exactamente una vez, regresando al vertex de arranque. Entonces, si comenzamos en vertex C. Vamos a vertex B, AA, AF. Volver a C, AD, AE, AF. Y volver a C. ¿Volver a C, an circuito Euler así el circuito Euler? ¿Volver a C, an circuito Euler? Otra vez, S, B, A, F, C, D, E, F, y volver a C. Y tal vez te hayas dado cuenta de que esto era un circuito, no es único. Mirando nuestro segundo gráfico puede ver rápidamente que Vertex B tiene grado 2, pero Vertex C tiene grado 3. Tan pronto como sepamos que un Vertex tiene un grado extraordinario, podemos parar, el gráfico no tendrá un circuito de Uller. Ahora, puede preguntar, ¿por qué cuidamos si existe un circuito de Uller? Pense en nuestro oficial de policía en patrulla de un ejemplo anterior. El oficial de policía quiere patrocinar un barrio a pie caminando lo menos posible. La situación ideal sería un circuito que cubre cada calle sin repeticiones, y es un circuito de Uller. Por suerte, resolveremos la pregunta de si existe un camino o circuito de Uller. Mirando nuestro gráfico aquí, aviso como todos los verticales A, F, C y D tienen grado 2. Las vérticas Valle tienen grado 4. Porque todas las vérticas tienen un grado incluso, podemos determinar fácilmente este gráfico tiene un circuito de Uller, que realmente encontramos por prueba y error en una lección anterior. Una posibilidad sería comenzar en E, AD, AC, AB, volver a E, AF, AA, AB, y finalmente volver a E. De nuevo, el circuito de Uller debería seguir esta ruta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Espero que hayas encontrado esto útil.